¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Este video es para mostrarles esta tejana de la marca Cuernos Chuecos USA Esta tejana es la Orma Durango color charcoal, granito, gris rata, como ustedes la quieran nombrar Viene con pluma, si ustedes gustan Estamos pensando en ponerle la pluma a 100 colores También la opción de la pluma color negro Todas estas tejanas que les presento hoy las vamos a tener disponibles aquí en nuestra página en www.desombreroranch.com Como les decía, es de la marca Cuernos Chuecos USA Y es en un pelo de conejo Es una 30X De la Orma Durango Es una copa de 4, 3 cuartos Con falda de 3 y media Es un material muy suave Es un producto que se nos ha vendido muy bien De todos modos Si tienen cualquier pregunta, dudas, comentarios Ahí se los podemos resolver No se les olvide darle like y compartir Y cada día les vamos a mostrar productos diferentes Como les decía, esta tejana la vamos a presentar en estos días Ya va a estar disponible en nuestra página Es una Durango Falda de 3 y media Con copa de 4, 3 cuartos Es de la marca Cuernos Chuecos USA Color granito De momento es la única que manejamos en tejana de 30X Es el único color que lo manejamos Tenemos otras opciones En negra, en silver belly, blanca Pero no en esta orma Tal vez en alguna ocasión En la siguiente ocasión les podemos mostrar Los otros colores Con las otras ormas De momento Esta es la que presentamos Dejenos sus comentarios Like, compartir Y no se les olvide suscribirse a nuestra página Gracias y hasta la próxima